Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. A lo largo de la historia han existido figuras que parecen cruzar la delgada línea entre lo mundano y lo sobrenatural. Personajes que no solo han influido en el curso de los acontecimientos, sino que lo han hecho envueltos en un aura de misterio. Hoy hablaremos de uno de esos personajes. Polémico, misterioso, admirado por algunos y criticado por otros, se le adjudican logros y daños diversos, desde ser amante de la soberana de uno de los más grandes imperios de la humanidad, hasta realizar milagros, hipnotizar, predecir el futuro, designar ministros, gritar en las tabernas y maltratar mujeres. Su figura no pasa desapercibida, para unos resulta repulsivo, mientras que para otros es fascinante. Se trata de Rasputín, monje, brujo y loco. Si les gusta mi contenido recuerden revisar la descripción para encontrar otras formas en las que puedan apoyarme. También, si es que quieren contactarse conmigo o darme algún tema, no duden en escribir al mail que aparece en pantalla. Y recuerden que el Casi Podcast ahora también tiene sus redes oficiales, así que no olviden seguirlas para encontrar más información. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Viajemos en el tiempo, hasta los últimos años del imperio ruso, antes de la revolución que impondría el gobierno socialista de Lenin. Nos encontramos a inicios del siglo XX, en la Rusia de la dinastía Romanov. El sistema feudal ha sido abolido en 1861, pero la desigualdad social y la pobreza persisten, especialmente entre los campesinos y obreros. En el seno de una de estas familias campesinas, nace en 1869, Grigori Rasputín, el segundo hijo sobreviviente de ocho que había procreado el matrimonio. El pequeño Grigori crece como los otros niños de la aldea, deambulando en pandilla, sin nadie que le enseñe a leer o escribir. Saben que lejos existen ciudades grandes como San Petersburgo o Moscú, pero para ellos son como otro planeta inalcanzable. La fe en la religión ortodoxa es importantísima para ellos. Nadie duda de milagros, presagios, apariciones de la virgen o de la eficacia de la oración. Desde pequeño, Grigori se destaca por ser diferente. Su forma de hablar era desconcertante. Frases entrecortadas, aparentemente inconexas, como si su mente caótica y veloz no lograra seguir el ritmo de sus pensamientos. Pero lo que más inquietaba a los aldeanos era su intensa mirada, difícil de sostener, casi como si viera a través de las personas. Todos susurraban sobre su habilidad para entender a los animales o descubrir solamente con una mirada quién había robado una gallina. Un día, una fiebre torció el rumbo de su vida. En medio de su delirio afirmó haber visto a una mujer vestida de blanco y azul. La virgen decía todo el pueblo. Convencido, Grigori aseguraba que lo había sanado y le había encomendado una misión. Desde entonces, sus noches se volvieron inquietas, atormentado por pesadillas y súplicas para que la virgen regresara para darle la misión. El insomnio lo acompañaría por el resto de su vida, afectando su mente. Creció bajo la sombra de su padre, un hombre alcohólico y violento que lo golpeaba, causando al final que se orina en la cama por las noches hasta casi llegada la adolescencia. Aunque en el fondo era un joven atormentado y afectado psicológicamente, a los ojos de los demás, Grigori creció para mostrarse como un muchacho fuerte, pero sobre todo despiadado. A los 14 años golpeó a un anciano para robarle. Esto le costó 20 latigazos en la plaza del pueblo. Pero lejos de arrepentirse, esto solamente le dio más coraje. A los 16 sufre una experiencia traumática orquestada por la esposa de un general y de sus criadas, lo cual le empujó aún más al abismo. Este episodio es narrado de la siguiente manera por su hija Matriona en un libro que escribió llamado Recuerdos. Se abalanzaron sobre él como una manada de lovas sobre un corderillo, atormentándolo y torturándolo mientras jugaban afanosamente con su miembro. Mientras disfrutaban con su cuerpo, él sufría el fin de su sueño romántico. Las jóvenes terminaron con él, sacaron del dormitorio su cuerpo desnudo e inconsciente y lo arrojaron a la calle. Poco a poco, Grigori se vuelve un individuo violento, alcohólico, ladrón, promiscuo y esclavo de su ira. Quizá debido al trauma sufrido en su adolescencia, vuelca sus más bajos instintos contra el género femenino. Se le acusa de abusar de una anciana y de dos niñas de 12 y 13 años. Pero por un momento llegaría la calma. Bajo el embrujo de Praskovia, una mujer mayor que él, con la cual se casa al tener 19 años. Pero hubo un problema. Su anhelado hijo no llegaba. Años de ungüentos y plegarias parecieron al final dar fruto. La señora queda embarazada y da luz a un bebé que a los seis meses de edad muere. Ese golpe devastó a Rasputin. De nuevo cayó en la bebida y el libertinaje. Praskovia, lejos de juzgarlo, lo justifica. Mi marido tiene amor para todas, decía. Su egoísmo feroz, combinado con una capacidad para manipular, lo hacía peligrosamente seductor. Alejandra Vallejo Nájera, en su libro Locos de la Historia, diagnostica con exactitud el cuadro psicológico de Grigori. Trastorno histriónico narcisista. En una ocasión, fue rescatado por la policía en el último momento cuando un grupo de campesinos estuvo a punto de matarlo a golpes por robar un caballo. Ese fue el motivo de su destierro. Un castigo que aceptó con inquietante serenidad. Salió Rasputin así de su pueblo a los 23 años, clamando querer unirse a los Starets, líderes espirituales en la tradición ortodoxa, surgidos de los monasterios desde el siglo XIV. Se les consideraba hombres santos que vivían en la pobreza y el ascetismo, capaces de guiar espiritualmente a los fieles. Aunque muchos actuaban con auténtica devoción, era sabido que otros utilizaban su influencia de forma manipuladora, aprovechando la confianza ciega que les otorgaban para ejercer control sobre las personas. Grigori los había observado desde su niñez, y en una mezcla de delirio religioso y egoísmo psicópata, adopta el papel y trata así de empezar a dominar almas con su mirada, su voz y su astucia. Los gritos de su padre Yefim, que lo acusaban de ser un holgazán que huía del trabajo y sus responsabilidades, se apagaban a medida que Rasputín avanzaba por el camino polvoriento, alejándose de su aldea. 40 días y 400 kilómetros lo separaban de su destino, el monasterio de Berjo Turié, donde encontró a Macari, un sanador y vidente que transformó su vida con sus enseñanzas, que sin que lo sepa, alimentaron el ego enfermo del hombre. A su regreso, Grigori era otro. Su mirada errante, sus palabras desconcertantes y su fervor hacia Dios lo envolvían en un aura extraña. Sale de nuevo de su pueblo, yendo de monasterio en monasterio, alimentándose pobremente hasta llegar a Grecia. En 1893, topa el monte Athos, centro sagrado para monjes santos y acetas, lugar emblemático para la fe ortodoxa. Tres años después, luego de visitar algunos templos, ermitas y otros lugares, consigue llegar a Tierra Santa. Volvería finalmente de nuevo a su aldea Pocropskoie. Los rumores sobre sus capacidades para sanar, no tardaron en expandirse por los alrededores, y cada vez más personas acudían a su encuentro, buscando alivio para sus almas. Rasputín, fortalecido por su creciente popularidad, alquila una casa y convierte el sótano de la misma en un oratorio. Allí, en la penumbra, recibía a los que clamaban por consuelo, en su mayoría mujeres, atraídas por su enigmático mensaje. Lo escuchaban mientras él, con voz suave, las guiaba hacia un perdón que sólo él parecía poder otorgar. Pero bajo esta superficie, se gestaba algo inquietante. Rasputín, que había aprendido a mezclar la ortodoxia con lo prohibido, incorporó a sus rituales las enseñanzas de los Yilisti, una secta que creía en la salvación a través del pecado. En su oratorio, las luces se bajaban, mientras los cuerpos, embriagados y girando como enloquecidos, se dejaban arrastrar por el frenesí. Al borde de la histeria, los feligreses caían en un trance profundo, entregándose al pecado carnal supremo. Convencidos de que sólo así el Espíritu Santo los abrazaría. Al siguiente día, repetían el ritual. Esta mezcla de placer y perdón había creado una religión a medida de Rasputín, que alimentaba su ego y lo elevaba por encima de lo común, permitiéndole abandonarse a sus instintos más bajos. Praskovia, su esposa, observaba en silencio, aceptando la extraña doctrina que su marido había creado. El pop local, incómodo con la creciente influencia de aquel hombre en la comarca, decidió denunciarlo. Pero la comunidad de Pocopscrolle, leal a su paisano, mantuvo en secreto todas sus andanzas. Sin pruebas que lo incriminaran, Rasputín quedó libre, aunque este susto lo hizo reflexionar y terminó abandonando nuevamente su pueblo, retomando su vida errante durante tres largos años. En cada aldea a la que llegaba, su mensaje se hacía más osado. Con una mirada ardiente, adoctrinaba a las mujeres que lo acogían con palabras cargadas de una peligrosa devoción. Pecad conmigo, hermanas mías, gozad el placer de vuestros sentidos conmigo, que soy encarnación divina y cuyo simple contacto os purificará. Les decía. Su carisma y su convicción prendían fuego en las almas que lo escuchaban. En Kazán, su camino lo cruzó con varios clérigos, vicarios y finalmente con un obispo que quedó fascinado por la intensidad casi primitiva del clérigo. Sin embargo, el prelado consideró que el hombre necesitaba más formación. Uno de los sacerdotes le sugirió un nuevo rumbo, San Petersburgo. Rasputín no dudó. Con 34 años sintió que aún tenía mucho que aprender. La capital lo llamaba hacia un destino de grandeza. En la primavera de 1903 partió hacia San Petersburgo. En su bolsillo llevaba la clave de su futuro, una carta de recomendación firmada por el obispo, donde se le describía como un starets honesto, un vidente certero y un verdadero hombre de Dios. Mientras tanto, en el palacio de los zares se cocinaba un drama mundano pero relevante. El zar Alejandro III había abandonado este mundo, dejando a su esposa María viuda y enfrentando a su débil y endeble hijo Nicolás con las duras tareas de gobernar el imperio. Él, por su parte, solamente pensaba en casarse con el amor de su vida, la princesa Alex que había venido de Alemania. La boda no tardó en celebrarse y la princesa se transformó en la zarina Alejandra, esposa del zar Nicolás II. Pero en realidad, quien llevaba el timón era la viuda María, quien no solo se resistía a retirarse, sino que en sociedad decidió suplantar el papel que le correspondía a la zarina, esposa de su hijo. Lo acompañaba del brazo a todos los eventos sociales, utilizaba joyas que debía utilizar su nuera. Nicolás II, sumiso y obediente, no podía enfrentarse a su madre, lo cual causaba gran malestar en su esposa Alejandra. Él estaba entre la espada y la pared. Finalmente, la pareja decide mudarse a otro palacio, donde Nicolás pasa de la sumisión a su madre a la de su esposa Alejandra. Un año después, en Moscú, son coronados como emperadores de Rusia. Luego de la ceremonia, el nuevo zar se levanta del trono y un fastuoso collar, conocido como de la orden de San Andrés, se suelta cayendo estrepitosamente al suelo. Los testigos que miraban la ceremonia vieron en esto un mal augurio. Los ares Nicolás y Alejandra trajeron al mundo a Olga, Tatiana, María y Anastasia, cuatro hermosas princesas que eran incapaces de suceder a su padre en el trono por su sexo. Si Nicolás II no logra concebir un varón, la corona pasará a su hermano Miguel y a su familia. Entonces Alejandra, preocupada, empieza a presentar varios síntomas. Se trataba de neurastenia, una aflicción psicológica producida por el estrés emocional y la falta de descanso. Como mecanismo de defensa, los que sufren de esto muchas veces se aferran a objetos, personas o rituales que les prometen una conexión con un ser superior. Se sabe que en su desesperación por concebir un varón, la zarina buscó la ayuda de varias brujas y hechiceros. Incluso uno que clamaba podía volverse invisible y controlar el mar. Todos eran charlatanes que no lograron más que agravar el delirio de Alejandra. Llega, en su desesperación, a canonizar a un supuesto hombre milagroso muerto, a cambio de que le conceda el milagro. Finalmente, el 12 de agosto de 1904, nace un niño rubio de ojos azules a quien llaman Alexei Nikolayevich. La alegría les dura poco. Una semana después, sangre mancha los pañales del niño. Era una hemorragia desde el ombligo, imparable. El diagnóstico no tarda en llegar. Alexei sufre de hemofilia, un trastorno genético que impide la coagulación de la sangre y que es traspasado de madre a hijo. Esta enfermedad lo dejaba al borde de la muerte cada vez que sufría una herida. Ningún médico parecía ser capaz de aliviar sus dolores. Y es en este ambiente incierto donde un hombre de mirada penetrante, sucio, vestido con una sola túnica y cabellos y barba largos, aparece. Una pariente de los Ares les dice que tiene poderes curativos. Se trata de Rasputín. En una de sus visitas les comenta a los Ares sobre la salud de su hijo Alexei. Y estos quedan impresionados porque esta afección era un secreto de palacio. Pide entonces Rasputín ir a orar en la cama del niño. El misterioso siberiano calma de pronto la crisis del joven príncipe. Si fue fe, sugestión o algo más, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que queda claro es que Rasputín se gana de esta manera la absoluta confianza de la zarina Alejandra. La madre del niño, quien no sabía que Rasputín no era un vidente, sino que estaba hospedado en casa de uno de sus sirvientes, quien le contó sobre la afección del príncipe. A partir de este momento Rasputín se convirtió en un consejero que influía cada vez más en la corte. No tardó en conquistar los favores de una de las damas de la aristocracia más populares, quien llegó a dejar a su esposo por seguir, al monje libidinoso que le ofrecía la salvación por medio de placeres carnales. No fue la única. La fama de Rasputín se empezó a regar poco a poco, rodeándose de mujeres que lo idolatraban y seguramente compartían su lecho para ser objeto de los rituales carnales. Se había vuelto de pronto una especie de figura erótico-mística. Pero no solamente era admirado. Su poder y su estilo de vida libertino levantaron muchas enemistades y su creciente influencia sobre los ares terminaron generando un profundo malestar en los círculos de poder. Rasputín sabe que su indumentaria y su aspecto, lejos de alejar a las personas, atrae sus miradas y la atención, sobre todo, femenina. Muchos lo culpaban de la decadencia del imperio, que después de las guerras contra Japón y de la Primera Guerra Mundial, empezaba a asumirse en el descontento. Al cúmulo de errores que llevó al imperio a la crisis, se suma el del 22 de enero, cuando un grupo de obreros rusos marcha hacia el Palacio de Invierno, clamando por la ayuda del zar Nicolás II. Este, con su débil carácter, presa del miedo, huye, dejando a su pueblo desamparado. Lo que comenzó como un acto de fe y unidad, se convierte pronto en horror, cuando sin previo aviso, los soldados abren fuego contra hombres, mujeres, niños y ancianos, causando el infame Domingo Rojo. Como la fama de Rasputín le había traído réditos económicos, ahora el blusón blanco que usaba ya no era de tela común, sino de seda, mientras su descuidada barba y cabellos seguían iguales. Había aprendido a leer y escribir deficientemente y llevaba un diario mal escrito. Llegó incluso a construirse una casa con el dinero que sus seguidores le daban. Pronto se corre el rumor de que es amante de la zarina o incluso que tiene inapropiadas relaciones con sus hijas. Pero Rasputín sigue siendo invitado al palacio. Los zares y miembros de la corte confían en él. Sus tratamientos, oraciones y predicciones que muchas veces, ya sea por suerte o intuición, resultan certeros, funcionan. Rasputín, como buen ególatra, empieza a contar a sus conocidos los desmanes y sus estratagemas. Y como para probar que dice la verdad, un día deja unas cartas escritas por la zarina y otras damas importantes en la casa de un amigo. El escándalo estalla cuando las cartas son filtradas a la prensa, demostrando el cariño excesivo que le tenía la zarina y las relaciones que parecía mantener con más de una mujer. El servicio secreto ya había investigado a Rasputín y alertó a los zares de su descontrolado apetito carnal. Pero ellos no quieren escuchar, estaban cegados por la fe. Así fue como poco a poco, en la corte empieza a tejerse una trama para deshacerse del monje. Esto desembocaría en uno de los asesinatos más misteriosos y elaborados de la historia. Fue en diciembre de 1916 cuando un grupo de nobles rusos, liderados por Félix y Usupov, decidió que Rasputín debía morir. Pero como descubrirían, matar a este hombre no sería tan sencillo. Aprovechando el gusto que el monje profesaba por Irina, la esposa de Usupov, este lo invita a su palacio, bajo el pretexto de una fiesta donde puede conocerla. Lo recibieron con pastelillos, envenenados con cianuro. Tenían una dosis suficiente para matar a varios hombres. Sin embargo, Rasputín solo experimentó una leve reacción y luego siguió comiendo tranquilamente. Le ofrecieron luego vino. No contento con esto, tomó una guitarra y se puso a cantar. Usupov, asustado, le dijo que subiría a hablar con Irina, pero en realidad habló con Vladimir Purishkevich, un político que era parte del complot. Usupov empezaba a pensar que Rasputín realmente tenía poderes y era inmortal. Pero Purishkevich le convenció enseguida de que trate un método más extremo. Fue así como Usupov tomó una pistola y aprovechando que encontró a Rasputín mirando un crucifijo de plata, le disparó dos veces. El monje cayó. Los conspiradores pensaron llevar el cadáver a su casa para aparentar que murió ahí. Pero cuando Usupov examinó el cadáver, este se movió violentamente, tomándolo por el hombro y maldiciéndolo mientras se levantaba. Purishkevich lo vio salir y correr por la nieve, sacó un arma y disparó nuevamente contra Rasputín, hiriéndolo en el hombro y provocando que cayera al suelo. Entonces el político se acercó y lo remató con un disparo directo en la frente. Quizás para comprobar que esta vez sí había fallecido, ambos hombres velaron el cadáver hasta las 5 de la mañana. Finalmente decidieron lanzar el cuerpo desde un puente por un agujero en el hielo del congelado río Neva. Cuando se encontraron los restos del monje, días después, se realizó una autopsia que reveló la causa del deceso. Hipotermia, no los balazos. Rasputín seguía vivo cuando lo lanzaron al río. Y aquí es donde las teorías modernas entran en juego. Recientemente algunos historiadores han sugerido que detrás del asesinato de Rasputín podría haber agentes del servicio secreto británico. Según esta teoría, ellos veían en Rasputín una amenaza ya que sus consejos podían inclinar a Rusia a retirarse de la Primera Guerra Mundial. Según investigaciones recientes, un agente llamado John Scale ordenó a otros llamados Oswald Reiner, Luis Llanes y Cosimo Cacioppo que participaran directamente en el complot y el asesinato. Incluso se dice que Reiner, que era amigo de Yusupov, estuvo presente el día de la muerte y que pudo ser él quien dio el tiro de gracia. ¿Fue el asesinato de Rasputín parte de un complot internacional? Las pruebas realmente son ambiguas y el misterio permanece. Eso sí, como nota final hay que decir que antes de su muerte, Rasputín escribió una última carta a la zarina. En ella decía que esperaba una muerte violenta, probablemente por parte de la nobleza. Y le aseguraba que si él moría, los zares harían lo mismo en el plazo de dos años. Esto en parte resultó cierto ya que dos años después, Nicolás II y su esposa Alejandra con sus cinco hijos y algunos fieles sirvientes fueron despertados bruscamente y llevados al sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Se les dijo que iban a ser fotografiados, pero de pronto, los guardias abrieron fuego. Las balas resonaron en la pequeña habitación, rebotando contra las paredes mientras la familia caía. Los cuerpos fueron brutalmente rematados con bayonetas. Las joyas que las grandes duquesas llevaban cosidas en sus vestidos para protegerse de la muerte, ralentizaron su final, prolongando el horror. Así las sombras del zarismo se desvanecieron para siempre. Rasputín, el campesino que se convirtió en el monje brujo de los zares, sigue siendo una figura envuelta en sombras que se mezclan con lo esotérico y lo inexplicable. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del caos, patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.